Un juez, una juez, rechazó buena parte de las pruebas sobre el plan criminal que presuntos miembros de la FARC fraguaban contra miembros de la familia Santos y otras personalidades en Anapoima. Juan Luis Martínez. María Cristina, los investigadores confían en que las pruebas que resistieron el análisis de la juez, entre las que hay videos y seguimientos fotográficos, sean suficientes para mantener detenidas a nueve personas, que harían parte de la columna Teófilo Forero de las FARC. Los familiares del exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, y el papá del cantante Charlie Sa, eran algunos de los personajes que pensaba atacar la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Así está registrado en un cuaderno y un computador personal encontrado en uno de los campamentos de Ermer Triana Maecha, alias Patamala, incautados gracias a la información entregada por este hombre, a quien las autoridades se identifican como Alexander Gutiérrez, alias Bombillo. En las notas manuscritas se describe como posibles blancos, a los que se le hace inteligencia, al expresidente Andrés Pastrana, a un médico de apellido Uribe, a quien confunden con un familiar del presidente Uribe, al hermano de la exalcaldesa de Neiva Cielo González, al papá del cantante Charlie Sa y un grupo de contratistas norteamericanos que trabajan en el Centro de Entrenamiento Militar de Ptolemaida. Esta información le corroboró a los investigadores una serie de datos que venían analizando desde 2007, según los cuales la columna móvil Teófilo Forero de las FARC le compraría a la delincuencia común a través de alias Jaime Patamala, cualquier acción terrorista en Melgar, Girardot, Espinal, y en las fincas de recreo del centro del país. Aunque una juez de control de garantías desestimó cinco de las ocho interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía, tres de ellas demuestran la participación de los milicianos y los delincuentes en un objetivo claro que habían trazado desde finales de 2008. Los familiares cercanos del vicepresidente Francisco Santos y el exministro de Defensa Juan Manuel Santos. A quien se refieren es a un trabajador de la finca de Los Santos que le estaría suministrando información a los guerrilleros. Al parecer, según los investigadores, es el mismo hombre que aparece en este video que le toman a los guerrilleros cuando recorren la finca de la familia Santos en Anapo y Macundinamarca. Incluso uno de los guerrilleros conocido como Farid le expresa a quien nos llama su malestar por las actividades de inteligencia que están desarrollando sus cómplices en la finca de la familia Santos. Esos manes están ya por allá trabajando, huevón. Muy bien, ¿y qué? Ya han comprado la finca, me tienen volteado, porque esos revultan haciendo eso y no le dan un peso, mano. Dentro de esos mismos seguimientos, las autoridades establecieron que los guerrilleros habían comprado en almacenes del centro de Bogotá unos uniformes policiales enviados por correo certificado que fueron interceptados antes de la entrega a los guerrilleros. Las prendas fueron revisadas, reseñadas en fotografía y vueltas a empacar en una caja para que los rebeldes la reclamaran sin sospecha. Las mismas prendas y una moto con los colores de la policía fueron incautadas el día de la captura de la banda. Aunque la juez desestimó varias de las interceptaciones, dos de los capturados reconocidos con los sales de Jefferson y Domingo aceptaron su responsabilidad y decidieron colaborar con la justicia. Otros dos fueron capturados en flagrancia con los uniformes. Cuatro más esperan que le definan su situación jurídica y otro más, conocido como Arley, es buscado por las autoridades para poder completar la banda que le vendía acciones criminales a las FARC.